Música Mazatlán, Sinaloa, de manera urgente se solicita sangre opositivo para la señora Teresa de Jesús Camacho, quien se encuentra en proceso para recibir trasplante de hígado y el IMSS le solicita a este requisito de manera indispensable, se requieren 30 donadores. Para mayor información, favor de comunicarse a los teléfonos 6691-6575-8166-9220-5984, debido a que se necesita el número de seguridad social de Teresa, Teresa de Jesús y su familia confían en el buen corazón de las personas para ayudarlos en Este momento que necesitan de la comunidad, el universal, de cada persona se extrae 450 ml de sangre, más menos 10%, esto no afecta la integridad del donador, por ello se solicita un peso mínimo de 52 kg para no afectar su volumen sanguíneo total. Aquí te dejamos los requisitos para donar sangre, asterisco, presentar identificación oficial con fotografía original y vigente, IF, pasaporte, cédula profesional, cartilla de salud vigente, licencia de manejo, asterisco edad de 18 a 65 años. Tener buena salud en general asterisco peso mayor de 50 kg, asterisco ayuno mínimo de 4 horas, evite consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, incluyendo huevo, leche y sus derivados, asterisco durante las 4 horas de ayuno solamente puede ingerir jugos, frutas, excepto plátano, mamé y aguacate, té, café solo y mantenerse hidratado, asterisco no exceder de 8 horas de ayuno, asterisco no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea, infección dental, en los últimos 14 días, o dolor de cabeza, asterisco no padecer o haber padecido epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades severas del corazón, asterisco no haber tomado medicamentos en los últimos 5 días, asterisco no haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, asterisco no haber sido operado en los últimos 6 meses, asterisco no haberse vacunado en los últimos 30 días, o contra hepatitis o rabia en los últimos 12 meses, asterisco no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación, asterisco no venir conduciendo motocicleta, asterisco si usted, tiene la presión arterial alta y está controlado, podría ser candidato a donación, siempre y cuando el médico de banco de sangre lo valore. Los requisitos aquí mencionados son los mínimos solicitados para ser candidatos a donación, por lo que el personal médico de banco de sangre valorará situaciones de riesgo de manera particular, asterisco recomendamos presentarse aseado y con ropa cómoda y manga corta. Disponer en promedio de 2 horas, tiempo aproximado que dura el proceso de la donación de sangre, no se permite el paso a menores de edad y acompañantes, por cual le iba. El Seguro Popular ofrece a sus afiliados la cobertura de trasplantes de córneas, riñón y médula ósea, entre otros, que están contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.